amigos amigos de youtube bueno este vídeo es para los suscriptores para las personas que ven los vídeos bueno yo sé que usted va a decir ah no que yo veo lo que a mí me da la gana está bien pero amigos cuando yo pongo un vídeo que ya por ejemplo ya hace tiempo que lo saqué y a veces se me ocurre la idea de coger y volverlo a subir qué hace la gente se molesta me dice que no que vídeo viejo para que pones de a lo mismo y todo eso ya lo hemos visto ahora yo fui a ver el vídeo de esta gente que subieron que francisco llegaba a la casa de la chantilla ese vídeo ya es viejísimo y la gente no dice nada y no están diciendo que es vídeo viejo para que ponen esa vuelta nuevamente esa gente está subiendo vuelta vídeos viejos antiguos como el vídeo de del daniel si el daniel ya ni no tiene nada que ver imagínense todos los vídeos viejos los estamos viendo subir en el canal otra vez pero ahí la gente no dice nada van dos mil tres mil veces tres mil personas a ver el vídeo y yo no veo hay gente diciendo no que ese vídeo es viejo pues que la gente nunca ha visto esos vídeos son viejos ya esos vídeos ya tienen siquiera más de tres años subieron un vídeo yo creo que tienen como ya de cuatro o cinco años también lo subieron y la gente fue a verlo y si quieren que suban un vídeo igual va a decir que subo vídeos viejos a mi nuevo a mi canal volverlos a crear todos los vídeos viejos y volverlos a subir a ver qué opina la gente porque yo no tengo sentido que la gente va a ver esos vídeos donde los guardas todos los vídeos viejos bueno y de una vez aprovechando el momento vamos a hacer este vídeo de de tommy miren secuestamente la mamá los hermanos dijeron que la noviecita del tommy estaba todavía en el canal ahí este perdón en la casa pero lo que pasa es que no ella no quería saber salir a la en cámara por muchas críticas ahora yo digo será verdad que esta muchacha vive en verdad con él o es que sólo más es un engaño y mentira o es que no es un vídeo viejo que lo volvieron a subir porque no hace mucho yo vi un vídeo de quise que estaba la nueva que era la mujer del tommy por si yo tengo entendido está hasta 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 hace mucho tiempo y es esta muchacha se fue me dio vergüenza de tommy se fue porque porque ya acabó el contrato porque yo creo que él solo le pagaron unos 700 quetzales o mil quetzales o no sé cuánto le pagaron para que sea la mujer por un mes pero yo no sé por qué están subiendo de que ella todavía sigue ahí sigue no sigue ahí ya entonces amigos pero cuando yo subo acá vídeos que yo mismo ya he hecho hace mucho tiempo la gente se molesta se pone muy molesta se enoja yo no sé qué hacer por eso que le digo a la gente a veces es incomprensible voy a subir un videito de los antiguos míos para ver qué opinan qué dicen porque ya no los veo protestando ni los veo que están ahí diciendo no que para qué pones ese vídeo viejo que es un vídeo ya antiguo es que son vídeos antiguos vídeos ya ya llevan casi como cinco años y ya se había visto los vídeos así que amigos qué opinan ustedes si ponemos a mí vídeos viejos acá vídeos antiguos puede ser que hay gente que no lo haya visto y entonces quieren verlos de nuevo amigos sobre qué tema que les gustaría que yo haga en este canal de y en el canal que me creó mi amiga tengo 13 suscriptores yo le pido a la gente que se suscriba a este canal qué tema quiere que le guste por ejemplo hoy día puedo salir a grabar en la bici porque hay mucha gente que me están diciendo ay que el luis la moto que te dieron miren ahí está la moto no sé si se ve ahí ven se ven hay gente que dice ay luis que ya te dieron una moto a mí nadie me ha dado nada si esa bicicleta la tengo es porque yo la he comprado no crean que tal vez me la mandó alguien estas gafas las tengo porque alguien se olvidó ahí por eso las tengo tampoco me dicen que las he comprado y esas bajas gafas me imagino que son caras no son baratas porque yo le vi que la mujer del 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 vuelo anda a cargar estas gafas así no sé si eran las mismas o no sé nada pero no sé pero se ve bonito como que relaja mala vista de la claridad de la luz del sol y todo eso como me gusta y me pongo estas gafas para hacer los vídeos para que la gente no me ojea porque mucho me ojea a la gente también entonces yo con estas gafas ya la gente no me puede ojear porque la gente me ojea la verdad que me ojea me toca estarme limpiando del ojo porque la gente si es bien bien maldosa le gusta ojearlo a Luisito será que lo ojean por odio o será que tal vez lo ojean porque lo quieren y les gusta tal vez mi personaje así que amigos opinen déjenme un comentario a ver que clase de contenido quieren que les haga en ese otro canal que yo creé que una amiga me creó en Estados Unidos y espero que si me de resultado porque dicen que los canales en Estados Unidos ganan mucho dinero esperemos entonces apóyeme amigos díganme que clase de contenido quieren que les haga yo ya porque videos de esto yo no quiero hacer en ese otro canal quiero hacer puro contenido diferente porque hay mucha gente que dice es tu propio contenido porque no haces tu propio contenido porque solo te impones a estar recogiendo los videos de otro yo digo que videos de otros aquí me dijo un video de otros como acaso ustedes ven pero mire yo he visto canales que por ejemplo descargan los videos los tiktok los descargan y los suben en el canal y ahí nadie dice nada nadie rebuzna nadie dice nada ni nadie ladra pero acá dicen que yo robo contenido que subo videos de otros canales que me cuelgo de otros acá yo no he visto o indíqueme donde hay un video de otra persona aquí yo no he visto no se a donde habrán visto ustedes pero aquí en mi canal yo no tengo videos de otras personas que tal vez diga le cogí tal vez un pedacito para mostrarse pero de que deje el día delante yo no voy a mostrar evidencia a nadie si el que quiere creer créame si el que no me quiere creer pues no me cree y punto se acaba el problema fácil y sencillo así que amigos comenten que les gustaría ver en ese canal que cree porque tengo un nuevo canal quiero progresar en ese canal monetizarlo para ver si es verdad porque dicen que un canal creado en eeuu gana más dinero entonces quiero comprobar si es que es verdad que si uno crea un canal en eeuu se gana más dinero amigos espero que les guste comenten opinen suscríbanse a mi canal recuerden mi sueño sin topos y nos vemos hasta luego bye bye